Buenos días nuevamente a todos. Gracias a cada grupo por este día, por esta festividad, ese renacimiento del pueblo judío, renacimiento de la persona, de aquella persona que aunque no sea judía, se renueva a cada grupo. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por hacer una bondad, por servir a Dios? ¿Cuánto estamos realmente dispuestos? Vemos que en la parasha Bo nos habla sobre la festividad de pesa, ¿sí? Nos habla de siete días, ¿sí? Nos habla comerán masó por siete días, ¿sí? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por mí? ¿Cuánto estás realmente dispuesto para servirme? Cuando a cada brujo nos sacó de Misraín, nos sacó, ¿sí? Para servirle, ¿sí? Para que podamos, ¿sí? Ser un pueblo, un pueblo distinguido de todas las demás naciones, ¿sí? Un pueblo especial, un pueblo apartado para el Todopoderoso, ¿sí? Empieza, en masa, ¿verdad? La masa, significa someterme a cada uno, ¿sí? Entregarme con esa sinceridad, saber que él me va a sustentar, saber que me va a proveer, ¿sí? Inclusive, muchos de los fracasos que miran las generaciones de la salida de Egipto tuvieron fue que se tienden, pero empezaron a quejarse, ¿sí? Empezaron a quejarse, ¿sí? Empezaron a quejarse. O de Dios, poner mesa y servirle la pan y todo, ¿sí? Empezaron a mirar a Misraín, ¿sí? En Misraín, en Egipto, teníamos pecado, teníamos de todo, ¿sí? Bien. Eso es lo que significa, o podemos entender, es que el pueblo, muchos, ¿sí? Estaban felices de ser libres, ¿sí? Estaban dispuestos a entregar todo por servir a Dios, por estar al lado de Dios. Pero otros empezaron a quejarse en Egipto, ¿sí? Y podemos entender que miraron más a Egipto que la libertad, ¿sí? Muchos hoy día así miran. Miran hacia atrás. Inclusive para Olana va. Muchos van a mirar a Olana Zé. Van a mirar lo que tenían. ¿Cómo es esto? Voy a perder todo lo que tengo. ¿Sí? Bien. Y empezaron, ¿verdad? El pueblo pensó a quejarse. Tenemos sed. No sabían que Dios les estaba aprobando. Tenemos sed. Tenemos aquí, ¿sí? Estamos cansados, ¿sí? Estamos cansados del maná. Queremos carne, ¿sí? Y empezaron todo lo que hablaban misraín, ¿sí? En Egipto teníamos, en Egipto teníamos, en Egipto teníamos, en Egipto teníamos, ¿sí? Hoy día, Baruj Hashem, mi pueblo ha crecido, ¿sí? Se ha engordado, ¿sí? Pero escuché, no recuerdo de que Rabino habló, y mencioné algo muy interesante. El dinero nunca nos ha servido para nada. ¿Sí? Porque viene el gobierno y Cautic, ¿verdad? Nos confisca todo y no tenemos nada. ¿Sí? O sea, estamos trabajando tanto para el gobierno. ¿Sí? No tenemos propiedades en este mundo. ¿Sí? En olas de, no tenemos propiedades. No tenemos nada. ¿Sí? Lo único que podemos tener, lo despreciamos. ¿Sí? Que son las buenas cualidades. Semejarnos a Dios. ¿Sí? Si hubiera Hashem y Shalom, una guerra, ¿de qué serviría? Si hubiera una guerra, tendría la guerra mundial, Hashem y Shalom, ¿sí? El Señor nos cuide. ¿De qué serviría todo estudio, todo esfuerzo, toda riqueza? ¿Sí? Porque no habría nada que comprar. Las casas inclusive quedarían destruidas. ¿Sí? Edificios quedarían destruidos. Muertes por todas partes. ¿Sí? Realmente no tendríamos nada. Pero cuando la persona aprende de Pésar, que es renacer, renacer realmente en la vida espiritual, ¿sí? Y en apegarse a Dios. Dios no mira, a él no le interesa la materia. ¿Sí? Lo que le interesa es la persona. ¿Sí? Dios mira más a un pobre que a un rico. ¿Sí? Está más pendiente al pobre, al necesitado, al huérfano de ayuda, ¿sí? Lo dice inclusive en Salmo 82, creo que dice también lo mismo. ¿Cuándo harás justicia? ¿Cuándo harán justicia? Está hablando a los ricos. ¿Sí? ¿Cuándo harán justicia con el pobre? ¿Sí? Dice que hay que prestar. Hay que prestar al necesitado huérfano. Pero muchas veces lo dice la playa también. Que no cierres la mano. ¿Por qué dice todas esas cosas en la toalla del pueblo? Porque son las cualidades que reflejan cada yahuí. ¿Sí? Cada uruhu quiere sacar todas esas malas cualidades del pueblo porque son las cualidades malas que tienen las naciones. ¿Sí? Inclusive reflejan al Yesara. Solamente el mar desea el mal del otro. Solamente el mar no le importa lo que sufre el otro. Solamente el mar no le importa la necesidad del otro. Solamente el mar piensa en sí mismo. ¿Sí? ¿Sí? Y esa persona entonces no se convierte en un Ish. Un Adán. ¿Sí? Sino un hombre creado en más de mecanza. Sino actúa con su alma animal y no con su alma humana. ¿Sí? So. Pesas nos enseña a que saca todos los jamás, leuda, quita todo, todo lo que te infra. ¿Sí? Por más que intentemos, hijos, somos, hay que vivir la realidad. Somos seres humanos. ¿Sí? Y cuando la persona trata, por más que trata que el pan, ¿sí? El trigo no se infle, ¿sí? La masa no se leude, ¿sí? Se va a eludar. ¿Sí? Por eso que Aburubo nos dijo, sal rápido, Egipto. Sal rápido. Si quieres libertad, sal rápido. ¿Qué puedes entregar? Entrega todo. ¿Sí? Entrega todo. ¿Sí? Incluso para el corban, ¿sí? Desarifido del toro, la vaca y el cordero, ¿sí? Se necesitaba entregar lo mejor, no lo peor. Por eso acabo de decir que no tenga defecto esto, 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 ¿sí? ¿Ve? No tengas defecto. ¿Sí? Incluso el hombre también lo dice. Y la mujer no puede tener defecto. Para servir a cada brujo hay que sacar esos defectos. Porque esos defectos no provienen de la grandeza, no provienen, ¿sí? De la grandeza de Dios, de habernos creado a imágenes semejantes. O sea, cada brujo le está diciendo a una persona, saca, no vas a traer animales con defectos, o no vas a traer cualquier cosa. Te vas a traer lo mejor. Pero, lo más que te cuesta, lo más que te cuesta entregar, eso es lo que vas a entregar. ¿Sí? Y el pobre decir, lo único que tengo es esta cebada. Pero, cada brujo dice, entregala también. No te preocupes. Al que da, al que se entrega a Dios, no le falta nada. Hay necesidades en el mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que están adorando otras cosas. ¿Sí? No están adorando a cada brujo. ¿Sí? Y cada mente, como está confiando en algo que no es Dios, pues, bien, eso no te va a proveer a ti nada. ¿Sí? Lo que te va a proveer es que, lo mismo que tú haces para esa persona nada, lo mismo te va a dar nada. ¿Sí? Pero, en cambio, el canal de brujo nos dice, pruébame. ¿Sí? Entrega todo y yo te voy a entregar. ¿Sí? No te va a faltar nada en este mundo. Ni en el mundo a venir. Tu recompensa será enorme cuando entregas. ¿Sí? Y por eso, dice, cuidarán las masos. En el sentido más simple del versículo, las masos deben ser cuidadas mientras se están elaborando, ya que incluso un mínimo retraso de humildad puede provocar el grano, la harina o la masa aleuda. O sea, cuidarás las que, las cuida las cualidades, porque esas cualidades, si no las cuidas, pueden cambiar a leudados, se pueden convertir en jame, se pueden convertir lo contrario a lo correcto. Recordemos que todos tenemos malas cualidades, tenemos orgullo, ego, envidia, todos tenemos esas malas cualidades, todos los seres humanos, no hay nadie que no tenga esas malas cualidades. Y todos tenemos las mismas cualidades, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Claramente, la persona que se comporta como Adán, que es como hombre, creada a imagen y semejanza, entonces, esa persona, ¿sí? Es que tiene las cualidades, todos tenemos los mismos defectos y las mismas virtudes, son todos. No es una persona que puede decir, a cada persona miente y yo no miento, no. También tiene esa mala cualidad de mente y lo único que sabes es que disciplinarla, ¿sí? Sabes disciplinarla y no mientes. La otra persona es que habla mal de los demás. Yo también tengo ese defecto, pero sé disciplinarlo, ¿sí? O sea, la otra persona habló la zona, habla chisme, habla mal de los demás, y entonces la persona dice, no, yo no hablo mal de los demás. No, tú no hablas mal de los demás, tienes ese mismo defecto que esa persona, pero no sabes disciplinarla. Sabes, ¿verdad? Utilizar para bien y no para nada. ¿Sí? Pero tenemos los mismos defectos. No hay ningún ser humano que no tenga los mismos defectos y las mismas virtudes. Todos tenemos los mismos. ¿Sí? Lo único que hay personas que saben cuidar la mazón. ¿Sí? Saben cuidar esas cualidades, saben utilizarlas para bien. En cambio, otros, dejan que descuidan la mazón, descuidan esas cualidades, y esas cualidades se transforman en leudadas. Se leudan. ¿Sí? ¿Sí? Por eso vemos que, cuando dice la mazón, los preceptos, ¿sí? Las cualidades, los preceptos, lo que nos lleva a qué? A elevarnos. ¿Sí? Pero hay que saber que, cuando uno escala una escalera, tiene que tener cuidado que no tropieza. Porque si tropieza, se puede respaldar. Y puede caer. ¿Sí? Así que no debemos de que tampoco demorar en cumplir lo que, ¿verdad? El servicio, ¿verdad? El servicio de Dios. ¿Sí? La ofrenda de Pesach, está diciendo ofrenda, también te la entrega todo. ¿Sí? Entrega todo. Para yo darte más. ¿Sí? Para yo darte realmente lo verdadero. ¿Sí? Lo verdadero. Lo que tiene realmente valor. Que no pesa. ¿Sí? Como la materia que pesa, que no te deja elevarte, no te deja crecer. ¿Sí? Estás estancado en la tierra. ¿Sí? Sé un árbol con las raíces adentro, no hacia afuera, que hace tropezar a los demás, sino que está hacia adentro para hacer que tener buenos frutos y ayudar a los demás. ¿Sí? Por eso es que... Sachén dice, no me puedes servir con jame. ¿Sí? Claro, Dios bendice a un malvado. ¿Por qué? ¿Por qué no bendice? Porque Dios no es malvado. Es bueno. ¿Sí? Se compadece. ¿Sí? Muy bien. Inclusive, mira qué malvado. ¿Sí? ¿Cuánto potencial tiene para hacer el bien y lo utiliza para hacer el mal? ¿Sí? Por eso, la verdad no está diciendo, bendice al malvado. ¿Sí? Persona, cuando caigas, ¿verdad? Cuando... Yo sé que es difícil, hija. Yo me puse a pensar eso en la noche. Estuve pensando y pensando. ¿No? Vi una noticia de... Tristemente, de una niña que había sido abusada por un hombre. Realmente es horrible. ¿Sí? Ver esas cosas. Cuando uno va a buscar alguna noticia. Estaba buscando la información. Me salió eso. ¿Sí? Y estaba buscando algunos detalles sobre lo que está pasando en Israel. ¿Sí? Que fue el... Estaba siendo atacado. ¿Sí? Después del Liban. ¿Sí? Que hay que pedir por la paz de Israel. Y... Me salió eso. Y me puse a pensar. ¿Cómo uno puede instruir a una persona que sepa... Que perdone cuando realmente vive atrocidades? Vive atrocidades. La mente de esa niña se va a quedar. ¿Y cuántas personas más? ¿Sí? Y también otro hace... Hace unos días atrás. Una... Como un lugar que supuestamente. ¿Sí? Abusaban. ¿Entiendes? Creen supuestamente. ¿Verdad? Que creen en... En cosas que no es atacado brujo. Y abusaban de niños y de niñas. O de niños. ¿Sí? ¿Bien? So. Es horrible. ¿Sí? Claramente. Saber que uno fue abusado. No. Eso no va a salir de la mente. ¿Sí? ¿Sí? Eso no va a salir de la mente. Eso no se va a olvidar. ¿Sí? O sea, me atrajo... Recuerdo cuando ya era un niño y pasé. Bebí eso. ¿Sí? So. Eso trae cosas en la mente. Y claro. Es doloroso. ¿Sí? Pero más doloroso es cuando uno se esclaviza en eso. Más doloroso. Porque entonces uno no crece. Es como el árbol que se estanca. Y saca las raíces y hace más mal. ¿Sí? O sea, la persona termina que... Odiando. ¿Sí? Haciéndole mal a otros. ¿Sí? Por eso hay que liberarnos de eso. Porque hay personas que no tienen ni culpa. Un hombre que... ¿Verdad? La persona se va a casar y después tiene ese problema y culpa. Entonces se trata mal a su maestra y todo. Y por lo que dice... Entonces para esa persona que no tiene ni tan siquiera culpa de lo que vivió. Eso hay que liberarnos. ¿Sí? Lo mismo. ¿Sí? Como dijo este rabino. Podemos tener riqueza. ¿De qué vale? ¿De qué vale la riqueza del pueblo judío? Que tenemos tanta riqueza y riqueza y riqueza. Al fin y al cabo, el gobierno se queda con ellos. Y estamos deambulando de un lado a otro. Sufriendo. ¿Sí? Como vivimos. Que nos quemaron. ¿Verdad? Muchos libros del Talmud. ¿Sí? Mataron mucho de nuestro pueblo. ¿Sí? El loco de Hitler. Y un montón de cosas. Y claro. Pensamos que va. Yo tengo dinero. Y el gobierno va a verme bien. ¿Sí? Al fin y al cabo. Hay que recordar una cosa importante. Somos judíos. ¿Sí? Y el judío solamente. ¿Sí? Va a tener paz cuando estemos realmente en Olana Vá. Cuando estemos realmente con la cadávera un poco. Ese mundo no vamos a tener paz. ¿Sí? Pues tenemos que tener dinero y todo. Y por allá nos dicen que matamos a un Dios por acá. Nos dicen que somos arrogantes por acá. Nos dicen que somos acá. Nos dicen acá. Nos dicen acá. Eso no vamos a tener realmente nunca paz. ¿Sí? Hasta que no venga el Masaya, Ben Dovin. ¿Sí? Y nos bajen, ¿verdad? Nos saquen de aquí. ¿Verdad? Se acabe todo y salga el mar. Se acabe. Por eso vemos que en Olana Vá no va a haber Hamed. En Yeshara no va a existir. ¿Sí? Uno de los Hamed más grandes es cuando hablas mal de los demás. ¿Sí? Hoy día claramente es imposible a veces de haber escuchado un comentario muy, 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 una reflexión muy bonita. Realmente no podemos ni hablar ni decir nada. Y eso es lo mismo que pasaba con Jeremías. Jeremías, cada grupo le dijo, vas a hablar del pueblo. ¿Sí? Vas a hablar de este pueblo que está haciendo cosas que a mí no me agradan. ¿Sí? Nadie se atrevía a hablar nada. ¿Sí? Porque si no, era malo. Si no, aquel. Si no, todavía. Si no, ¿sí? Hoy día estamos viendo lo mismo. ¿Sí? No puedes decir nada. Porque si no, te miran como en la cara. Pero una cosa les digo. O le tenemos miedo al hombre o le tenemos miedo a Dios. Claro. No es hablar chismes. ¿Sí? Que no tenemos que hablar más chismes de nadie. Eso ya estará. ¿Sí? Pero saber decir que estamos caminando por el camino equivocado. Eso sí. Estamos realmente, estamos realmente idolatrando y no imágenes. Estamos idolatrando riquezas, posesiones, carros, esto, lo otro. Todo material. Estamos idolatrando lo material y estamos abandonando. A cada uno. Ese es el jame más grande. ¿Sí? Porque miro a aquel, le empiezo a tener envidia. ¿Sí? Y empiezo a hablar de esa persona. Y esa persona mira acá, mira acá, aquello. ¿Sí? Y empiezo a hablar acá, empiezo a hablar acá, empiezo allá. ¿Sí? Empiezo a odiar. ¿Empiezo a qué? A olvidarme de la necesidad de los demás. Que ese es el verdadero jame que hay que sacar. Pero al hombre le cuesta. Inclusive, si hubiera Olana Zey, Olana Bay, hubiera una frontera, una línea, el hombre le costaría cruzar esa línea a Olana Bay. Le costaría. ¿Sí? Le costaría. Por eso, entiende Moshe Rabbeinu. Vio la grandeza. Dios le enseñó lo todo, lo bueno. Todo lo que el hombre, el justo, va a recibir. ¿Sí? Todo lo que el justo va a recibir. ¿Sí? Que es mayor, mucho mayor. No se compara con nada de lo que en este mundo podemos buscar. ¿Sí? Nada. No se compara en nada. ¿Sí? Porque realmente la libertad no tiene precio. ¿Sí? La libertad del jame no tiene precio. ¿Sí? Deber de sacar el jame que estamos viviendo, lo que estamos es que leudando más y viviendo más y más y más y más y más. ¿Sí? Al que me dice que es malo, me alejo. Y el que me dice que es bueno, me acerco. A los malos le llaman bueno, a los buenos le llaman malo. ¿Sí? Si este a mí me viene con sermón y cosas, a ese me alejo. Si este me dice a mí que hay prosperidad y todo, a ese me acerco. Inclusive le dono, le ayudo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo lo que yo quiero escuchar. Pero el justo sabe, la persona de salir sabe diferenciar una cosa con la otra. Gracias, Hashem, porque me diste, me diste bonanza. ¿Y cuál es la bonanza? ¿Sí? Me diste la masa, el mazón. ¿Cuál es la bonanza? ¿Me diste para qué? Para alegrarme. ¿Me diste qué? Para limpiar esa esclavitud. ¿Me diste qué? Riqueza. ¿Para poder qué? Cumplir ese plan. ¿Sí? ¿Viste qué? Para poder qué? Servir. Servirte a ti, cuidar lo que es tuyo. No apropiarme, como dice la pera. ¿Sí? Todo es de Dios. Todo es de Dios. Mío es el oro y la plata. ¿Sí? Entonces el hombre piensa, no, eso es mío, eso es mío, yo trabajé. No, hijo. Tuyo no es. Tuyo no es. La riqueza no es tuya. Este Dios mío es todo el oro y la plata. Y el hombre piensa, ah, eso es mío. Y voy a hacer lo que me da la gana. ¿Sí? Y yo lo luché. Yo me lo merezco. Yo esto. Yo lo otro. ¿Sí? Pero Hashem le dice, lo siento, hijo. Te equivocaste. Todo lo que tú tienes me pertenece. Hasta tu propia vida me pertenece. Tú no tienes nada en este mundo. ¿Sí? Pero el justo le dice, por haber sido justo y cuidado mi creación, con toda esa devoción, ¿sí? También yo cuidaré de ti. Y tendrás bonanza verdadera en el mundo en el mundo. ¿Sí? ¿Sí? Porque no tenemos nada en este mundo. Lo que podemos tener, sí, es que cuidar lo que Dios creó. Cuidar al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Cuídalo. ¿Sí? ¿Sí? Porque al cuidarlo me estás cuidándola, me estás honrando a mí. ¿Sí? Porque yo lo creé igual que te creé a ti. ¿Sí? Pero tristemente hay que sacrificar, digo, a la persona le cuesta sacrificar ese jamen. Le cuesta sacrificar el orgullo, la avaricia, la envidia, ¿sí? Los deseos, ¿sí? No sufre, inclusive hay personas que pecan y no sufren, no, no le importa. Pero hay personas que el gusto pecan y caen y empiezan a gemir, empiezan a aclamar, y decir a cada uno, perdóname. Perdóname porque he pecado ante ti. Empieza a pedirle a Kadosh Baruch Hu ayuda, ¿sí? Pero al malvado no le importa. No le importa, inclusive, si alguien sufre o no sufre. Lo que le importa es que ellos estén supuestamente felices, llenos de poder, de propiedad, de material mismo, de todo. Y al fin y al cabo, todo eso también se queda el gobierno. El gobierno le da la gana de decir, voy a ir contra los judíos, le voy a quitar todo como nos han hecho en el pasado, nos quedamos sin nada. Y nos quedamos sin una cosa y sin la otra. ¿Sí? Así que este shiur, ¿sí? ¿A qué pedir por la palabra de Jerusalem? ¿Sí? El día, inclusive, en Pesas, hubo una... El Líbano estaba lanzando cohetes, ¿sí? Hacia Israel. No se pudo... Fui YouTube, pude viendo un video que sacaron las personas del hotel. ¿Sí? No se pudo... Muchos no pudieron entrar en Israel cerebral Pesas. Inclusive, tampoco los árabes que tenían la Ramadana. Y están, ¿verdad? En una situación de un tira a un lado y tira a otro, tira a un lado y tira a otro. Dice... Hay un... No te jiren que es muy hermoso que dice, si tan solo mi pueblo me escuchara, tampoco tan... Si tan solo mi pueblo me lo deciera, yo subyugaría a sus enemigos. ¿Sí? De que si estamos siendo atacados, si estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, porque no estamos sometiéndonos a Dios. ¿Sí? Es un buen mensaje que debemos entender, la reflexión que debemos entender. Estamos siendo atacados y todo, porque no hemos cambiado. ¿Sí? No hemos salido realmente de Israel. Estamos viviendo, y no solamente con el faraón, con Amalé y con Amán. ¿Sí? Estamos conviviendo con los tres. Hay que, antes más de hablar, antes de estar haciendo te filar y tantas cosas con la boca, hay que hacer te filar con el corazón. También te entregarnos una verdadera cabana. Servir una... 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 No a medias. Sí. Así que, este shiur va por este... Por la... 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 Esta señora es una persona mayor, tiene una enfermedad, se está recuperando, pero necesita aportar el apoyo. Sí. Mi parte, yo voy a ayudar a la persona, sí, con lo que puedo. El que quiera ayudar a la persona, pues se puede contactar conmigo, sí. Ellos son de El Salvador, ¿sí? Y aunque sea un dólar, cinco dólares, ¿sí? Todo es posible, ¿sí? Y el que no pueda ayudar, pues entonces a ponerse a hacer tefilar, ¿sí? Leer 150 salmos, ¿sí? Eso, el que no pueda ayudar, el que quiera dar sedaca y no pueda ayudar, 150 salmos, ¿sí? Muy bien, por la vida, por la salud de esta hermosa señora, ¿sí? Muy bien, y por todos los enfermos, ¿sí? Cuando usted quiere ayudar a alguien y no puede financieramente, hay otro poder más, que es mucho más fuerte que el dinero. Significa el amor, ¿sí? La entrega, la compasión, ¿sí? Y leer 150 salmos, ¿sí? Varios días, no un día, 150 salmos, siete días con él, ¿sí? Y usted va a ver realmente el poder de Dios a 100 mil años, ¿sí? Así que hay muchas más cosas que se pueden hacer que no tiene que ser totalmente convicto, ¿sí? Entonces, también por la paz de Amistad y por la paz mundial también, ¿sí? Realmente la paz verdadera, ¿sí? Una paz verdadera, ¿sí? Pero esa paz verdadera, hijo, no la vamos a encontrar aquí, no la nace, no la nace, la vamos a encontrar, no la nace, ahí es cuando realmente encontraremos Bashaun, ¿sí? La paz verdadera. Que cada uno los cuide, un abrazo a todos y que tengan hermoso día y después nos veremos, ¿verdad? Con una nueva shiur, Beraja Atlaja, ¿ya? Sefuéchelema le tová, panasale le tová y todo lo buen éxito para sus vidas. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.